¿Qué es el trabajo de los parques de la ciudad? De lo que hoy es la Universidad Marista. El recinto que esta noche nos abre sus puertas. Aquí, uno de los promotores de esta institución me sugirió realizar una serie de entregas sobre los suburbios meridanos. Hoy, a 472 años de la fundación de Mérida, la de Yucatán, sale a la luz una edición que condensa parte de las inquietudes de mis primeros años como reportero para desentrañar y dar a conocer los esquemas urbanos y preceptos socioeconómicos en los que se fincaron los principales espacios públicos a partir del siglo XVII en la capital yucateca. El pasado miércoles se presentó el libro Los Parques de la Mérida Colonial del antropólogo Carlos Cámara Gutiérrez, coordinador de información local del Diario de Yucatán. El libro que se presentó en la biblioteca de la Universidad Marista tiene 114 páginas y fotografías a color de Luis Vaya Humada, coordinador de fotografía de Grupo Megamedia. Fue auspiciado por el Ayuntamiento de Mérida, se imprimió en Uniprint y la edición corrió a cargo de la factoría. La presentación la realizó la doctora en arquitectura Josefina Campos Gutiérrez, coordinadora del Comité Estatal del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. El maestro Antonio Salgado Borges, director de la Escuela de Administración de la Universidad Marista. Y el antropólogo Indalesio Cardeña Vázquez, maestro del Centro Yucateco de Escritores. El antropólogo Indalesio Cardeña, autor del prólogo, explicó, entre otras cosas, que Carlos Cámara escribe este libro desde la perspectiva del periodista. No podía ser de otro modo. Él lo es por convicción y vocación, pero también lo hace desde el punto de vista del historiador. También es inevitable, ya que igualmente lo es por formación académica. La obra tiene un precio de 250 pesos y se venderá en el Centro Cultural José Martí. La información es de Claudia Sierra Medina y las imágenes de Alejandro Moreno Peña. La información es de Claudia Sierra Medina y las imágenes de Alejandro Moreno Peña.